En las últimas décadas, ciudades como Medellín o como Barcelona, por ejemplo, han experimentado unos movimientos similares. Ciudades que crecen cada vez más y que se quiere hacer de ellas unas grandes ciudades con edificios hermosos, con lugares muy turísticos, pero ¿qué pasa con la gente que habita esas ciudades? Los invito a que conozcamos un poquito precisamente de Piso Piloto, esta exposición que busca reflexionar sobre el tema de la vivienda. ¿Qué es Piso Piloto, Alejo? Piso Piloto es una exposición que surge en compañía con el CSSB, que es el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona, y el Museo de Antioquia en el cual se reflexiona sobre la vivienda. Es una exposición que se da gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín y el Ayuntamiento de Barcelona, en donde se invitan varios grupos de arquitectos e instituciones para reflexionar sobre el pensamiento de ciudad y cómo se debe pensar la vivienda desde una escala macro. Los artistas, ¿qué tienen que ver? ¿Ellos hacen las ponencias o los arquitectos también le están metiendo un poquito la mano en este asunto del arte, Alejo? Tenemos tres artistas en la exposición, en donde ellos entran a apoyar un poco la parte reflexiva, una visión de un artista muy diferente a lo que sucede con el resto de los arquitectos, pero muy crítica sobre la forma en la que se vive en las ciudades. Las casas en las que vivimos son pequeñas, raras, no son las mejores condiciones. ¿A qué se debe la necesidad de esta reflexión sobre la vivienda? No tratamos temas ni mostramos proyectos que se están desarrollando en la ciudad específicos de vivienda, sino que mostramos el pensamiento de estudios y de arquitectos que llevan muchos años pensando en cómo se debe hacer vivienda en las ciudades y cómo ella aporta para construir ciudad. Piso Piloto es una exposición transversal, colectiva y paralela para lograr, ojalá, hacer efectivo el derecho a la vivienda digna en Medellín y Barcelona. Los gobiernos e instituciones, desde que la humanidad comenzó a construir estas grandes megalópolis, han velado por embellecer el espacio público, pero lastimosamente han dejado en manos del mercado lo doméstico. Por eso, la vivienda y los nuevos barrios no responden precisamente a las necesidades básicas de las personas. Hoy, más que nunca, la calle y la casa son cuestiones colectivas. Los expertos, la gente y las ciudades piden a grito ciudades más mixtas y compactas, lo que quiere decir más justas y sensatas. Tenemos la obligación de dejar de confiar ciegamente en los intermediarios, negociantes y especuladores sobre la creación de nuestro hábitat. Piso Piloto nos muestra que una ciudad bonita y acogedora es posible y, sobre todo, necesaria. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es un video. Realmente son dos videos en los cuales se comparan las dos ciudades. Sincronizado totalmente, mostrarnos y comparar la infraestructura de las ciudades, los equipamientos, el comportamiento de la gente en el espacio público, en toda esta infraestructura. Barcelona y Medellín han tenido un desarrollo muy grande en las últimas dos décadas que ha crecido sustancialmente y, de alguna manera, se ha vuelto inmanejable, ¿no es cierto? Ambas ciudades son ciudades que no pueden crecer, no pueden seguir creciendo por su ubicación y por las características geológicas que tienen y que las acompañan. Barcelona tiene el mar, nosotros estamos ubicados en un cañón y nos contienen las laderas. Alejo, ustedes que como arquitectos han estado visualizando la problemática, proponiendo la reflexión a la ciudad con un espacio como estos, ¿qué han pensado hacia el futuro? ¿Vamos a lograr tener ciudades, Medellín, Barcelona, por ejemplo, que tienen unas problemáticas específicas, pero vamos a lograr encontrar unas soluciones que no solamente tengan una buena estética para la ciudad, sino que le ofrezcan también a la gente calidad de vida? La pregunta es cómo dar vivienda que construya ciudad, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy importante y tener esa reflexión en el momento de construir, no solo la cantidad, sino la calidad y cómo es esa relación entre la casa, entre la calle y entre el habitante, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la pregunta más importante que nos puede llegar a dejar esta exposición. España y Colombia, Barcelona y Medellín. Hablamos español, ambos, nos parecemos en algunas cosas, nos diferenciamos en otras. Para los españoles, por ejemplo, el piso, que para nosotros es este espacio en el que caminamos, está refiriéndose a su vivienda. O sea, buscar un piso, conseguir un piso, es buscar una casa. Somos dos ciudades, dos países muy distintos, pero a la vez muy similares. Nos estamos enfrentando además a un fenómeno mundial, es el crecimiento de la población y la transformación de los lugares en los que toda esa población debe vivir. La calle, una pequeña habitación, grandes casas, el campo, las laderas, en fin, cualquier lugar termina siendo propicio para que un ser humano pueda vivir. Pero cuando estamos hablando de transformaciones de ciudades, realmente estamos hablando de transformaciones donde eso humano se implique y podamos pensar en la calidad de vida de quienes estamos en este territorio. Yo creo que las preguntas todavía quedan muy abiertas y las reflexiones siguen siendo necesarias para que las transformaciones de ciudades como Medellín o Barcelona, ciudades innovadoras y que están creciendo cada vez más, no abandonen a los seres humanos que habitamos esta tierra y que necesitamos de un espacio, de una vivienda, de un pequeño lugar al que podamos llamar nuestra casa.